¿Y el salario de policía en cuánto está? El salario de policía, pues, está como unos 7 mil pesos ahorita, pero hay muchas deducciones, todo eso que vemos, préstamos que pide uno y así, y no le viene quedando como unos 3 mil, 4 mil pesos cuando es mucho. ¿Y ahí del otro lado cuánto pagan? Del otro lado, pues, ahí depende a lo que se dedique uno, depende de la línea que maneja uno, es el salario que percibe. Yo, si bien me va, pues, bueno, realmente, uno, diría yo, unos 10 mil pesos más a la quincena.